Gracias. Gracias. Buenas tardes, Buena Vesprada. Vamos a comenzar, si os parece. Secretario Autonómico de Seguridad y Emergencias, presidente de la Autoridad Portuaria, miembros del Cuerpo Consular, consules de, a ver, de Guatemala, de Hungría, de Polonia, de Alemania, de Mónaco, de más representantes de sociedad civil, de los ámbitos académico, empresarial, cultural, miembros de medios de comunicación, socias y socios y demás asistentes, bienvenidos y bienvenidas. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Charles Power, que esta tarde ocupa nuestra tribuna. Muy bienvenido. Te quiero agradecer que hayas aceptado la invitación de nuestro club. Desde el primer momento, desde el primer momento, y que hayas hecho un hueco en esa apretantísima agenda que tienes. Mira, para nosotros es un privilegio que esta tarde estés aquí con nosotros, no solo porque seas el director del Real Instituto Elcano desde hace más de diez años, sino porque Charles es uno de los historiadores de más prestigio del país y es un hispanista de reconocido prestigio también internacional. Por nuestra tribuna presencial y virtual del club, han pasado en los últimos años el anterior presidente, Emilio Lamo de Espinosa, y también varios investigadores y analistas. Por eso yo quiero aprovechar este momento pues para agradecerte, agradecerte que yo sea así, manifestarte nuestro respeto, admiración y felicitación por la labor que desarrolláis en el Instituto. Como foro de sociedad civil no me puedo resistir a poner el dedo en la llaga en el sentido de la importancia que tiene la fortaleza de la sociedad civil, en este caso la valenciana. ¿Y por qué lo digo? Pues lo digo porque simultáneamente a este acto se están celebrando en nuestra ciudad, de tamaño medio, una serie de actos de sociedad civil, también con presencia numerosa. Y creo que eso demuestra cierta inquietud y fortaleza de la sociedad civil. Si nosotros tuviéramos que decir un think tank español de referencia en la investigación de la política internacional y la geopolítica, indudablemente el primer nombre que se nos vendría a la mente sería el del Instituto. Ver esta sala llena, como digo, pues demuestra esa fortaleza de la sociedad civil y en ese sentido quiero agradeceros a todos que hayáis, como dicen, hayáis optado como socios por el Club de Encuentro. Hace poco más de un año asistíamos un poco atónitos al inicio de un conflicto bélico en el continente europeo. Los europeos estamos sufriendo las consecuencias o soportando las consecuencias de esta guerra de manera, que no son niñas ni son pocas, de manera que hemos vivido este conflicto desde el primer momento de forma inusitada. No obstante ello, como me imagino, sabéis, la mayoría, hoy se celebra el Día de Europa, ese día de la paz y de la unión de los europeos y que conmemoramos la declaración de Schumann. Lamentablemente, hoy, yo por lo menos así lo entiendo, no podemos celebrar la paz en Europa. Curiosamente también, porque hay que referirlo, porque creo que es el contexto, pues hoy se celebra el Día de la Victoria en la Federación Rusa, el día también más importante de dicho país. Con la guerra de Ucrania comenzaba una etapa de cambios geopolíticos en un escenario que ya había comenzado a transformarse. Nosotros, como foro independiente, que intentamos propiciar la escucha activa, el pensamiento crítico y la formación de opinión, consideramos que es necesario conocer, tener conocimiento, reflexionar y analizar las consecuencias de este conflicto bélico que ha sido convulso. Y, por supuesto, nada mejor que hacerlo de la mano del profesor Powell. Me voy a resistir, aunque no es mi gusto, a hacer simplemente una reseña de su brillante trayectoria profesional, porque de lo que se trata es de que te escuchemos, pero no obstante voy a decir cosas. Charles es licenciado en Historia y Literatura, doctor en Historia por la Universidad de Oxford, donde fue profesor de Historia en el Corpus Christi College, investigador junior en University College y, más tarde, investigador senior en St. Anthony's College, donde completó su tesis doctoral sobre la transición española. Ya instalado en España, entre 1997 y 2000, fue director adjunto del Programa de Estudios Europeos del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Más tarde, ocupó el cargo de subdirector del Centro Español de Relaciones Internacionales de la Fundación José Ortega y Gasset. Desde 2002 es, además, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. También en 2002 se incorpora al recién creado Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, trabajando a las órdenes de su primer director, Emilio Llamo de Espinosa, que, como recordaréis algunos, estuvimos el honor de tenerlo aquí en el año 2019. Desde el año 2012 es director del Real Instituto Elcano y vicepresidente segundo de la Fundación Transición Española. En 2015, su interés por la monarquía le llevó a participar en la creación de una red académica internacional, la red para el estudio de las monarquías contemporáneas. También es miembro del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Consejo de España-Estados Unidos. A lo largo de su vida académica, como no podía ser de otra forma, se ha dedicado principalmente al estudio de la historia política de la España contemporánea, tanto en su vertiente nacional como externa, dirigiendo tesis doctorales y pronunciando conferencias en más de 40 países. Tiene numerosas publicaciones, entre las que destacan más de diez libros en torno a la transición y a la monarquía. Entre sus distinciones y reconocimientos destaca oficial de la Orden de la Estrella de Italia, compañero de la Orden de San Miguel y San Jorge, en reconocimiento a sus servicios a las relaciones entre Gran Bretaña y España, comendador de la Orden al mérito de la República de Rumanía por su contribución a las relaciones hispanorumanas. Caballero de la Orden al mérito de la República de Polonia y medalla de las Cortes Generales por sus servicios a la Constitución Española de 1978. Y aquí ya me voy a parar. Profesor Powell, te agradezco muchísimo una vez más que estés hoy con esta tarde con nosotros y cuando quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias, querida presidenta, querido Amparo, por esa amabilísima introducción. Y muchísimas gracias a todos ustedes, señoras y señores, queridos amigos, por su presencia aquí esta tarde, que realmente me abruma y debo decir, para empezar, que estoy muy honrado y muy agradecido por poder dirigirles la palabra hoy, por poder hacerlo de la mano y en el contexto de este Club de Encuentro Manuel Broseta, institución que honra la memoria de un gran español, de un gran académico, de un gran servidor público, a quien lamentablemente no tuve el honor de conocer personalmente, aunque sí conozco su obra, porque como acaba de explicar Amparo, en una vida previa yo me dedicaba fundamentalmente al estudio de la vida política española y concretamente el estado de las autonomías, el desarrollo del estado autonómico fue un tema de gran interés para mí. Y también es un placer y un honor estar aquí porque entiendo que este centro, este club, es una expresión insigne de la sociedad civil valenciana. Todos cuantos hemos procurado crear, dar aliento, fomentar este tipo de instituciones, sabemos lo difícil que es. Por lo tanto, quiero aprovechar para felicitar a la Junta Directiva, a su presidenta, por mantener viva esta institución durante tantos años. Y realmente creo que es digna de todo encomio y les felicito por ello. Yo quería hoy, esta tarde, hablar sobre la guerra de Ucrania y sobre sus consecuencias geopolíticas. Este es un tema muy amplio, obviamente, y que se puede enfocar desde distintos ángulos. Pero quiero empezar, si me permiten, hablando sobre las causas de la guerra, porque en el fragor de la batalla a veces perdemos la vista de los orígenes de los conflictos. Estamos todos inmersos en el seguimiento día a día, hora a hora del conflicto que estalló el 24 de febrero del año pasado y que cambió en cierta medida nuestras vidas, por lo menos a nosotros como investigadores de estos temas, nos ha afectado radicalmente y, por lo tanto, creo que es importante echar la mirada atrás. Las autoridades rusas básicamente utilizan tres pretextos o excusas o alegan tres motivos fundamentales por haber iniciado la guerra. En primer lugar, sostienen que Rusia ha sido excluida del sistema de seguridad, de la arquitectura de seguridad europea, ya desde la época de Yeltsin, la década de los 90, que ciertamente fue una década difícil en Rusia. Sostienen también que la ampliación oriental de la OTAN, la ampliación hacia el este de la OTAN, representa una amenaza existencial para la Federación Rusa. Supuestamente ahora se encuentran rodeados prácticamente de estados hostiles. Y incluso las autoridades rusas, el régimen de Putin ha sostenido que esta operación militar especial, como siguen denominando el conflicto, pretendía, ante todo, evitar el ingreso de Ucrania en la OTAN. Y, por último, alegan también, aunque habrán observado que este pretexto prácticamente ha desaparecido del relato ruso, alegan que han intervenido en Ucrania para defender los derechos de la población rusófona o de cultura rusa. Bien, brevemente, porque creo que no merece mucho la pena rebatir estos argumentos, pero muy brevemente creo que sí se pueden decir algunas cosas al respecto. En primer lugar, es absolutamente falso que la Rusia de Yeltsin fuese excluida de la arquitectura de seguridad o del orden internacional en sentido más amplio. Les recuerdo, por ejemplo, bajo el presidente Bill Clinton, en 1994 se firmó la Asociación para la Paz, que contemplaba incluso la realización de maniobras conjuntas entre las Fuerzas Armadas Rusas y las de la OTAN. En 1994 también, y esto es muy importante y se olvida, Reino Unido, Francia y Estados Unidos prácticamente obligaron a los ucranianos a entregar las armas nucleares que había en territorio ucraniano para que pudieran estar en la Federación Rusa. Es muy interesante preguntarse qué habría ocurrido si los ucranianos se hubiesen negado a ello. Quizás no estaríamos en la situación actual. Este es el famoso memorándum de Budapest. En el año 97, Occidente invitó a Rusia a incorporarse al G7, que se convirtió en el G8. Y en el año 97 también se firmó un tratado que olvidamos con frecuencia, que se llama el Acta Fundacional Rusia-OTAN. Y este Acta Fundacional en realidad representa un esfuerzo muy serio por parte de Rusia y por parte de la OTAN de precisamente reconfigurar la arquitectura de seguridad europea. Según los términos de este Acta Fundacional, se creaba también un Consejo OTAN-Rusia que pretendía precisamente evitar posibles conflictos nucleares o de otra índole. Por lo tanto, es falso, como digo, que en los años 90 se excluyera intencionadamente o de forma aviesa a Rusia de la estructura de seguridad o del orden internacional. En segundo lugar, la ampliación oriental de la OTAN se hizo básicamente a petición de las nuevas democracias de la Europa Central Oriental, que al recuperar su soberanía y al convertirse en Estados plenamente democráticos, optaron libremente por definir su política exterior. De la misma manera que optaron por ingresar en la Unión Europea, optaron también por ingresar en la Alianza Atlántica. Y quiero recordar también que este Acta Fundacional OTAN-Rusia del año 97 estipulaba que no se desplegarían fuerzas de la OTAN en países del ex-pacto de Varsovia, cosa que se respetó hasta que Rusia anexionó Crimea e invadió el Donbass. Por lo tanto, el agresor creo que siempre ha estado claro quién fue. Y por último, o antepenúltimo, no existió nunca realmente el peligro de que ingresara Ucrania a la OTAN. No existía un peligro inminente. Cuando Bush hijo, Bush 43, como le llaman los americanos, propuso el ingreso de Ucrania en la cumbre OTAN de Bucarest de 2008, los europeos, Angela Merkel, el primer ministro británico, José Luis Rodríguez Zapatero, se opusieron. Esto es importante subrayarlo porque a veces tenemos la sensación de que Estados Unidos hace y deshace libremente en el seno de la Alianza Atlántica. Y esto no es así. Los europeos se negaron a darle un Membership Action Plan, es decir, una hoja de ruta a Ucrania, porque pensaban que no era buena idea que se produjera su adhesión. Y por último, el argumento de la protección de la minoría rusa es un argumento absolutamente falaz. Les recuerdo también algo que se olvida y que casi nunca se menciona en la prensa. En 1997, Rusia y Ucrania firmaron libremente un tratado de amistad y cooperación. ¿Quién lo diría? De acuerdo con el cual, Rusia reconoció la integridad territorial de Ucrania, incluida la pertenencia de Crimea a dicho Estado. Y no planteó en esos momentos ninguna preocupación por el bienestar de la población ruso-parlante o de cultura rusa. Bien, ¿cuáles son entonces, cuáles han sido realmente las causas de la guerra? Muy rápidamente. Pero, insisto, creo que es bueno, antes de mirar hacia adelante, mirar brevemente hacia atrás. En primer lugar, yo básicamente atribuyo la guerra a una pulsión del propio Vladimir Putin, del presidente Putin. Por lo tanto, a partir del año 2000, que es cuando ocupa la presidencia de la Federación, empieza a plantearse el futuro de esa relación. Yo entiendo que para Putin y para personas ultranacionalistas de su entorno, la independización de Ucrania en 1991, como resultado de un referéndum en el cual el 92% de la población aprobó esa dicha independencia, nunca ha sido digerida. ¿Y por qué? Pues básicamente por el tamaño y la importancia de Ucrania. Ucrania tiene 600.000 kilómetros cuadrados, una población de 43 millones de habitantes. Y fue precisamente la decisión de Ucrania de no formar parte, de negarse a formar parte en una federación post-soviética, que era lo que impulsaba, si recuerdan, Gorbachev, fue la decisión, como digo, de Ucrania de no participar en esta nueva entidad, lo que hizo imposible que la Unión Soviética se convirtiera o diera paso a la creación de una federación post-soviética dominada por Rusia. Esto, por un lado, es decir, Putin y sus allegados jamás han perdonado a Ucrania esta decisión, que de hecho hizo inviable su sueño de mantener de alguna manera un ente post-soviético relevante. En segundo lugar, y esto creo que es fundamental, Putin a partir del año 2000 empezó a temer que Ucrania, un país, sobre todo en su parte más occidental, de cultura esencialmente europea, basculara cada vez más hacia la Unión Europea y no solamente se alejara de Rusia, sino que además sirviera como modelo y como ejemplo para los sectores de la sociedad rusa que pudieran tener la tentación de seguir ese mismo camino. Y aquí la clave es la llamada revolución de color, la revolución de Maidán de 2013. Ustedes recordarán, el presidente Yanukovych se negó, a pesar de haber sido elegido con ese propósito, se negó a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, lo cual provocó una revolución en la calle, absolutamente espontánea, no teledirigida por la CIA, como nos quieren hacer creer algunos amigos del presidente Putin, eso es absolutamente absurdo, lo cual provocó a su vez la anexión de Crimea y la ocupación de Donbass en el 2014. Y yo otorgo una gran importancia a este hecho, porque la comunidad occidental, mejor dicho, la comunidad internacional y el mundo occidental en concreto, respondió de una manera muy poco firme a esta anexión de Crimea. Quizás porque algunos europeos teníamos dudas sobre el carácter ucraniano de Crimea, recuerden que Crimea había sido cedida por Rusia a Ucrania durante la Unión Soviética en el año 1954, o por otros motivos. En todo caso, no fuimos firmes en nuestra respuesta a lo que era, obviamente, un ataque absolutamente injustificado a la integridad territorial de Ucrania. Un comentario muy rápido sobre el futuro desarrollo de la guerra, y en el debate me imagino que habrá preguntas sobre esto. ¿Dónde estamos hoy, mirando ya hacia el futuro? Como saben ustedes, se ha anunciado desde hace mucho tiempo una contraofensiva ucraniana, que llamábamos una ofensiva de primavera, empieza a parecer más bien de primavera-verano, y al ser largamente anunciada, pues se están suscitando algunas dudas sobre por qué están tardando tanto en lanzarla. ¿Cuál puede ser el objetivo de esta ofensiva de primavera? Entendemos que el objetivo principal sería que las tropas ucranianas llegaran al Mar Negro, más o menos en la zona de la ciudad de Mariupol, dividiendo a las fuerzas rusas en dos bloques, las que están presentes en Crimea y las que están presentes en el Donbass. ¿Con qué propósito? Obviamente con el propósito fundamental de degradar la capacidad de Rusia para mantener su presencia en Ucrania, pero también quizás con el propósito de obligar a Rusia a sentarse a la mesa de negociación. Dicho esto, según una encuesta publicada esta mañana, el 93% de los ucranianos creen que pueden ganar la guerra. Y mientras esto sea así, es muy poco probable que se pueda producir realmente un proceso negociador. Rusia ha demostrado ser mucho más débil de lo que pensábamos. Hoy, como ha dicho Amparo, se celebra el mal llamado Día de la Victoria, y Bakhmut, la ciudad de Bakhmut, a pesar de haber sido brutalmente atacada por las tropas de Wagner y las tropas rusas, sigue sin caer en manos de Moscú. Es el segundo día de la victoria que celebra, entre comillas, el Kremlin desde que empezó la guerra. Por lo tanto, como digo, podemos hablar de esto más adelante. Nuestro escenario base es que la guerra va a perdurar. Las dos partes tienen instrumentos y materiales y capacidades para hacerlo, pero quiero que retengan una fecha en el horizonte, que es el 5 de noviembre del 2024. Es la fecha de las próximas elecciones presidenciales estadounidenses. Si el 5 de noviembre del 2024 y, por lo tanto, en enero de 2025, llegara a la Casa Blanca otra vez Donald Trump, es posible que esto diese un vuelco definitivo a la guerra. Es posible y probable que Donald Trump se negara a seguir financiando, a seguir apoyando el esfuerzo bélico ucraniano. Y, por lo tanto, nuestra lectura es que los ucranianos actúan porque saben que tienen una ventana de oportunidad. Y esta ventana de oportunidad está abierta, pero empieza a cerrarse rápidamente a partir de noviembre del año que viene. Mientras tanto, es posible que haya simplemente un impas. Se dice a menudo que todas las guerras terminan con una negociación. Es falso. En realidad, la guerra de Corea terminó con un armisticio, pero sigue sin firmarse un acuerdo de paz en torno al paralelo 38. Yo he tenido la suerte de estar a ambos lados del paralelo, el surcoreano y el norcoreano. Experiencia muy interesante, por cierto. Pero, como digo, podía producirse la estabilización de la frontera de forma más o menos indefinida. Yendo ya al futuro y a la pregunta de fondo, ¿cuáles son las consecuencias geopolíticas de todo esto? En primer lugar, y un poco a contracorriente, quiero argumentar que la guerra no cambia algunos elementos estructurales del orden internacional. En primer lugar, nuestra principal preocupación colectiva seguirá siendo la misma, la lucha contra el cambio climático, la principal amenaza sistémica a la que se enfrenta la humanidad y, por lo tanto, la principal amenaza política, el principal reto político al que deben hacer frente nuestros gobiernos, seguirá siendo el mismo, cambio climático unido a crisis alimentarias y, posiblemente, futuras pandemias. En segundo lugar, seguiremos en un mundo dominado por la rivalidad entre grandes superpotencias. Se dice mucho que ha regresado la geografía, ha regresado la historia. En todo caso, el hecho definitorio del siglo XXI seguirá siendo la rivalidad entre China y Estados Unidos, posiblemente exacerbada por la guerra, pero no alterada en sus rasgos principales. En tercer lugar, seguiremos viviendo en un orden multipolar. Esto hoy en día es debatible o es debatido. Yo creo que vivimos en un orden multipolar, obviamente de tendencia bipolar, en el cual, como digo, la rivalidad china-estadounidense domina el panorama. Pero, básicamente, seguiremos viviendo en un orden multipolar. Seguiremos viviendo, por cierto, en un mundo en el cual se está produciendo un rearme nuclear realmente alarmante. Hemos pasado de una época de desarme a una época de rearme. Y, por último, seguiríamos viviendo en un mundo con instituciones multilaterales claramente deficientes. Y esta deficiencia se ha puesto reiteradamente de manifiesto durante la guerra. ¿Qué impacto ha tenido la guerra en las grandes potencias? Y luego hablaré de las grandes potencias y luego pasaré a hablar sobre la Unión Europea, que al fin y al cabo es lo que más nos atañe. En primer lugar, Rusia. Creo que la historia nos confirmará la impresión que tenemos actualmente. Es decir, que la decisión de invadir Ucrania el 24 de febrero fue desastrosa. Una guerra de tres días que dura ya más de un año. Ha puesto de manifiesto las debilidades estructurales profundas del Estado ruso y de las fuerzas armadas rusas. Comentábamos antes de entrar. Es muy notable que un Estado, que en teoría tiene el monopolio de la violencia, delegue ese monopolio en organizaciones paramilitares o empresas privadas, como el Grupo Wagner. Esto es realmente insólito. Es más propio de un Estado africano subdesarrollado que de un Estado supuestamente moderno y potente. Como he dicho antes, estamos a 9 de mayo y Bakhmut no ha caído, lo cual realmente es una humillación espectacular para las fuerzas armadas rusas. Coste económico. Se calcula que a Rusia le cuestan 500 millones de dólares cada día. Cada día la guerra le cuesta 500 millones de dólares. Hay un gran debate sobre las sanciones. Es cierto que las sanciones no han tenido quizás el impacto que habíamos previsto, pero la literatura académica de carácter económico parece aventurar la hipótesis de que las consecuencias a medio y largo plazo sí se van a sentir. De hecho, se están sintiendo ya. Las importaciones rusas cayeron un 20% el año pasado. Las importaciones tecnológicas cayeron un 30%. La producción de automóviles en Rusia cayó un 67% porque no tienen las partes, no les faltan los elementos para construir automóviles. Y los ingresos por gas y petróleo cayeron un 46%. A esto hay que añadir el coste social. Se calcula que 300.000 rusos han abandonado el país. Es mayoritariamente, obviamente, jóvenes, varones de educación media o superior. Y esto obviamente va a tener un gran impacto económico y social a medio y largo plazo. Otras consecuencias. Bueno, gracias a Vladimir Putin, gran éxito. Tiene 1.350 kilómetros adicionales de frontera con un país de la Alianza Atlántica. Finlandia. Finlandia, acabo de estar en Helsinki. Finlandia, país que realmente jamás se había contemplado la posibilidad de ingresar en la OTAN. Es muy interesante. Ha sido la sociedad la que ha exigido a sus políticos el ingreso en la OTAN. No al revés. La mayoría de los políticos han sido más bien reacios porque suponía romper con una larga tradición de semi-neutralidad. Finlandia se ha sumado y Suecia, presumiblemente, se sumará en breve. Por lo tanto, primera consecuencia, se ha fortalecido el enemigo. Segunda consecuencia, y esto es importante, Rusia es más dependiente que nunca de China. La alianza ruso-china es absolutamente coyuntural. Rusia y China son rivales sistémicos, sobre todo en Asia Central, en el Cáucaso. Pero, como digo, para Rusia supone una humillación tener que depender de China hasta tal punto. Consecuencias para China. Esta guerra es un conflicto no deseado para China. China estaba concentrada en su carrera hacia la modernización económica y social, crecimiento medio anual de un 10% y, por lo tanto, la guerra es un elemento disruptivo, rompe o interrumpe cadenas de valor, afecta sus importaciones y sus exportaciones. Es algo que no buscaban, pero tiene algunas consecuencias positivas. Primero, obliga a Estados Unidos, su principal rival, a desviar la atención del Indo-Pacífico, que es donde Estados Unidos quiere concentrarse, y le obliga a invertir recursos en Europa. Y, en segundo lugar, debilita a Rusia, que, como he dicho antes, tiene que aceptar ya definitivamente que no es una gran superpotencia y que claramente está por debajo de China como actor geopolítico. No olvidemos que Rusia tiene un PIB más o menos como el de Italia. Esto realmente es sorprendente. Es Italia con armas nucleares. Y la guerra, además, está permitiendo a China comprar gas y petróleo ruso a precios de saldo. ¿Qué impacto está teniendo en Estados Unidos? Esto es muy interesante. Yo, básicamente, soy un especialista en las relaciones con Estados Unidos. Y, de nuevo, aquí perdemos a veces de vista cosas muy evidentes. En primer lugar, el presidente Joe Biden fue elegido con una agenda absolutamente doméstica, interna. Lo último que quería Joe Biden era una guerra, sobre todo después del impacto brutal que ha tenido la pandemia del COVID en Estados Unidos. Más de un millón de muertos en Estados Unidos, no lo olvidemos. Por lo tanto, esta es una guerra no deseada que, como he dicho, obliga a los Estados Unidos a desviar la atención hacia el Indo-Pacífico y a regresar a Europa. Antes de la guerra, Estados Unidos tenía 65.000 tropas. En territorio europeo ahora tiene ya más de 100.000. Fundamentalmente están en Polonia, en Rumanía, países bálticos. ¿Qué coste tiene para Estados Unidos? Pues, por ahora, aproximadamente 75.000 millones de dólares. La primera guerra del Golfo, recuerdan, cuando Irak invadió Kuwait, tuvo un coste para los americanos de aproximadamente 120.000 millones. Afganistán, la guerra de Afganistán, dos décadas, tuvo un coste de 910.000 millones. Y la guerra de Irak de 990.000 millones. Por lo tanto, en términos norteamericanos, this is peanuts. Se pueden permitir esto y muchísimo más. No supone un coste económico importante para ellos. Es totalmente asumible. Lo que quizás no sea asumible es el coste político. Estados Unidos está en un momento hiperpolarizado, como saben ustedes. Y, de hecho, no existe un consenso bipartidista en torno a la guerra. Para los republicanos, esto es la guerra de Joe Biden. Y para muchos demócratas, este dinero y esta atención política debería invertirse dentro de Estados Unidos, en la modernización de la infraestructura, en la transición verde, etcétera. Por lo tanto, aquí lo que quiero subrayar es que lo único en torno a lo cual hay un consenso bipartidista en Estados Unidos es China. La obsesión estadounidense con China es realmente sorprendente. Es el enemigo sistémico, es la amenaza existencial al futuro de Estados Unidos por su incremento en gasto militar, aproximadamente 250.000 millones de dólares el año pasado, por su crecimiento económico y tecnológico, y por su agresividad en el mar del sur de la China en torno a Taiwán. Paso ya rápidamente a Europa. ¿Cómo nos está afectando la guerra a los europeos? Y a modo introductorio quiero subrayar algo un poco triste, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en el Día de Europa, el Día de Schumann, de la Declaración Schumann. Esta es una época difícil para la Unión Europea. ¿Por qué? Porque vivimos, como he dicho antes, en un mundo dominado por la rivalidad entre grandes potencias. Es el retorno, en cierta medida, a escenarios del siglo XIX o de principios del siglo XX. Estamos, como he dicho, en un mundo crecientemente bipolar, dominado por la rivalidad Estados Unidos-China. Estamos en un mundo en el cual la geopolítica se impone a la geoeconomía. Este no es un mundo cómodo para la Unión Europea. No somos un Estado convencional. Un maestro mío, Robert Cooper, decía que en el mundo había actores premodernos, actores modernos y actores postmodernos. Y la Unión Europea es un actor postmoderno. En cierta medida es un actor postnacional. No queremos ser una potencia militar. Nacimos precisamente para dar por superadas las guerras, para dar por superadas las esferas de influencia. Todo esto que está ocurriendo es algo con lo cual el espíritu de la integración europea y de la Unión Europea casa con dificultad. Quizás no somos tampoco ya la potencia civil, superpotencia civil de la que hablaba Johan Galtung o la potencia normativa de la que hablaba Ian Manners. En realidad, somos una rara avis. Quizás estemos transitando de una Unión Europea a otra, de un modelo de Unión a otra. En última instancia, lo que somos es un mercado interior de 450 millones de personas. Pero un mercado interior, a pesar de ser el bloque comercial más importante del mundo, ¿qué existe en un mundo cada vez más neomercantilista, neoproteccionista? Por lo tanto, insisto, un mundo que no nos conviene. Nos vendría mucho mejor un orden multipolar, aunque la Unión Europea, por cierto, tiene que decidir si quiere ser un polo, con instituciones multilaterales sólidas y, en cambio, como decía antes, predomina ahora mismo el minilateralismo, no el multilateralismo, sino el minilateralismo, es decir, acuerdos ad hoc entre grupos pequeños de países. ¿Cuál es la respuesta de la Unión a estos retos? Hace un mes nosotros tenemos una pequeña oficina en Bruselas, Ursula von der Leyen, en nuestro auditorio, dijo unas cosas muy interesantes. Me referiré a ellas después, no quiero adelantar acontecimientos. Ursula von der Leyen dijo en el 2019, cuando fue elegida presidenta, que esta iba a ser una comisión europea geopolítica y Josep Borrell, nuestro alto representante, insiste que tenemos que aprender a hablar el idioma del poder. Todo esto, como digo, es algo que nos cuesta mucho trabajo, no es parte de nuestro ADN. ¿Qué impacto político ha tenido internamente en la Unión la guerra? Bien, en primer lugar, creo que es digno de resaltar el hecho de que nos hemos mantenido unidos. Los 27 Estados miembros nos hemos mantenido unidos en defensa de Ucrania, hemos impuesto 11 oleadas de sanciones, nos hemos desacoplado de Rusia, esto se dice en una frase, pero nos hemos desacoplado económicamente de Rusia y no olviden que Rusia era la fuente del 40% de la energía que abastecía a Alemania, que es a su vez el gran motor económico de la Unión. Pero debajo de esta aparente unidad europea hay grandes tensiones. He mencionado Alemania. Alemania no es, por su cultura política y su historia reciente, no es un país que pueda encajar fácilmente una invasión rusa de territorio europeo. Esto les pilla demasiado cerca en su historia, reverbera con demasiada violencia. El canciller Scholz anunció inmediatamente un giro en la política alemana, lo que ellos llaman el Seitenwander, un giro de orientación. Pero existen grandes dudas sobre el significado real, el contenido real de este giro. Francia. Cuando no estamos satisfechos de la actuación de Alemania, miramos siempre a Francia. Es el tándem crucial de la Unión Europea. Pues bien, la postura un tanto unilateral del presidente Macron ha generado una enorme desconfianza en la Europa central y oriental. Por lo tanto, lo que quiero subrayar simplemente es que los dos países que tradicionalmente aportan liderazgo en Europa, Alemania y Francia, no están en situación de hacerlo. Y, lamentablemente, la tercera economía de la Unión, Italia, atraviesa un momento político complicado. Es interesante, por ejemplo, que Italia, a diferencia de España y de Portugal y de otros países, se niega a enviar tanques a Ucrania. He estado recientemente en Italia y me ha sorprendido mucho y muy negativamente el debate público sobre Ucrania. Yo diría que hay medios de comunicación italianos que están absolutamente penetrados por intereses rusos. Por lo tanto, ¿qué puede hacer la Unión? Yo hablo siempre de un trilema europeo. Europa tiene que hacer frente a tres retos. Primero, y la guerra ha, digamos, agudizado la urgencia de estos retos. Primero, tenemos que mantener la relación con Estados Unidos en un momento en el cual, sin el apoyo militar norteamericano, Ucrania desaparecería del mapa. En segundo lugar, tenemos que definir una nueva relación con China, que es la gran potencia económica emergente y que además tiene materias primas absolutamente fundamentales para dos de las transiciones que queremos realizar, transición verde y transición digital. Y en tercer lugar, tenemos que relacionarnos de otra manera con eso que comúnmente se llama ahora el sur global. Es una expresión que no me gusta, me parece bastante paternalista y además hay mucha variedad en ese bloque de países que prefiero llamar emergentes. Muy rápidamente, estos tres retos, el trilema europeo, cada vez más acuciante como resultado de la guerra. Primer reto, la relación con Estados Unidos. Aquí lo que quiero subrayar es muy sencillo. La relación Europa-Estados Unidos hacía muchos años que no era tan desequilibrada. La brecha económica entre Europa y Estados Unidos ha crecido enormemente y casi no nos hemos dado cuenta. En el año 2008, la economía de la Unión Europea, incluida la del Reino Unido antes de Brexit, era mayor que la economía estadounidense. 2008. El año pasado, 2022, la economía norteamericana es un 50% más grande que la economía de la Unión Europea y no solamente por el Brexit. En otras palabras, nos estamos quedando atrás. El peso internacional del dólar se mantiene y el peso internacional del euro disminuye. En el 2010, el 40% de las transacciones mundiales se hicieron en euros. En el 2022, solo el 31%. Hemos perdido 10 puntos. En segundo lugar, la brecha tecnológica se agiganta. Las cinco grandes corporaciones tecnológicas americanas dominan por completo el mercado europeo. No hemos sido capaces de crear campeones nacionales. Lo sabía, pero han fracasado. Por ejemplo, Nokia en Finlandia y tampoco hemos sido capaces de crear grandes campeones europeos. Y en tercer lugar, o en cuarto lugar, aumenta la brecha militar. No solamente porque Estados Unidos gasta aproximadamente 800.000 millones y nosotros aproximadamente 200.000 millones, sino que en tecnología punta de defensa Estados Unidos gasta siete veces más que nosotros. Nosotros es verdad que gastamos más en defensa que antes, como decía, unos 200.000 millones, pero no gastamos bien porque gastamos por separado. El objetivo de la Unión Europea es que el 35% de las compras de material militar sean conjuntas. Pues bien, a pesar de la guerra, en estos momentos solo compramos conjuntamente el 17% de nuestras armas. el resultado de todo esto ¿cuál es? El resultado básicamente de esta brecha creciente económica, tecnológica y militar es una Unión Europea cada vez más dependiente, de hecho, más dependiente que nunca de Estados Unidos. Y en Ucrania lo estamos viendo, los Estados Unidos lideran, nosotros seguimos. Y esto es malo para ambas partes. Es malo para los americanos que quieren una Unión Europea fuerte para poder concentrarse en el Indo-Pacífico, como decía antes. Y es pésimo para nosotros porque si no somos creíbles acabaremos siendo irrelevantes. Y hay un episodio que quizás les haya pasado desapercibido pero que demuestra esto a la perfección. El año pasado la administración de Joe Biden aprobó el Inflation Reduction Act, una ley supuestamente para reducir la inflación. ¿Qué título tan inocuo y tan bonito? Bueno, pues debajo de este Inflation Reduction Act lo que hay es un paquete de ayuda económica de 370.000 millones de euros a las empresas energéticas norteamericanas. Es la mayor inyección de dinero que ha aprobado un gobierno americano en décadas para el sector energético. ¿Qué significa esto? Pues por ejemplo que todas nuestras grandes empresas europeas van a invertir ese dinero, van a orientarse hacia Estados Unidos porque van a existir subvenciones para ellos en Estados Unidos y esto debilita nuestra capacidad, la capacidad de nuestras empresas europeas para realizar la transición verde. Pues bien, durante el año que se estuvo debatiendo esta ley en el Congreso de los Estados Unidos, ningún senador, ningún representante tuvo la amabilidad o la cortesía de preguntarse ¿esto afectará negativamente a los europeos? Es que ni se lo preguntaron porque no pensaron en nuestros intereses. Esto creo que es un ejemplo como digo de esta irrelevancia geopolítica. Paso rápidamente a Unión Europea y China. No sabemos todavía cómo reaccionar en la Unión al auge de China. En el 2019, los europeos que somos muy buenos a la hora de analizar estas cosas, decidimos fijar nuestra posición y definimos a China con tres palabras. Como socio, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático, como competidor en mercados de todo tipo y como rival sistémico porque entendemos que China pretende socavar el orden liberal internacional basado en reglas. Fíjense que socio, competidor y rival sistémico son tres cosas muy difíciles de compaginar simultáneamente. Y el problema es que seguimos en este dilema. Nuestro comercio anual representa unos 850.000 millones de dólares. China compra el 9% de nuestras exportaciones y es el origen del 20% de nuestras importaciones. Y fíjense que China es el único país que realmente tiene todo aquello que es imprescindible para la transición verde y digital. El 98% de las tierras raras, el 97% del litio y el 93% del magnesio del mundo. Por lo tanto, no podemos hacer la transición verde y digital si nos desacoplamos de China. Ursula von der Leyen en el discurso al que me he referido antes, hace un mes en Bruselas, afirmó públicamente la Unión Europea no se puede desacoplar, decoupling, la expresión en inglés. Lo que tenemos que hacer es de-risking, es decir, reducir el riesgo que representa para nosotros la relación con China. Y la pregunta del millón es cómo diablos se hace esto. Cómo hacemos de-risking sin de-coupling. Es decir, cómo nos protegemos de la influencia negativa de China, por ejemplo, de grandes empresas como Huawei que están dominadas y controladas por el Estado sin desacoplarnos y pagar un elevadísimo precio. Vieron ustedes en los medios de comunicación el presidente Macron y la presidenta Ursula von der Leyen fueron juntos a Beijing. Pésima idea. ¿Por qué los chinos humillaron a la presidenta von der Leyen? Porque no es jefe de Estado y en cambio sacaron la alfombra roja para el presidente Macron, que sí lo es. Los chinos percibieron claramente, por lo tanto, que los europeos no hablamos con una sola voz en lo que al auge de China se refiere. Macron, volviendo en el avión a Europa, hizo unas declaraciones recogidas por el periódico Les Ecos, muy interesantes, en las cuales dijo cosas con las que creo que podemos estar seguramente todos de acuerdo. No queremos ser vasallos de nadie, obviamente estaba hablando de los Estados Unidos, no debemos vernos arrastrados a un enfrentamiento con China simplemente porque Rusia, porque Estados Unidos lo quiere, y dijo algo muy importante que nosotros en el Cano repetimos desde hace muchos años, los intereses de Europa son similares pero no idénticos a los intereses de Estados Unidos. Pero lo que faltaba en el análisis de Macron es lo siguiente, ¿qué relación geomilitar, geopolítica existe entre el escenario europeo, la guerra en Ucrania, y el escenario Indo-Pacífico, Taiwán? ¿Realmente es moral o políticamente lícito que los europeos digamos a los americanos, lo de Taiwán es un problema vuestro, a nosotros no nos afecta para nada, pero por cierto seguir gastando 75 mil millones de dólares defendiendo Ucrania, me parece que no, esto no es una postura viable y esto es lo que faltaba en el análisis de Macron, cuál es la división de trabajo entre Europa y Estados Unidos a la hora de hacer frente a estos dos escenarios. Y por último, y voy terminando, el tercer reto se refiere a la Unión Europea y esto que como digo vienen denominándose el sur global, prefiero países emergentes. Hace poco el Economist Intelligence Unit publicó un artículo muy interesante, un estudio que identificaba lo siguiente, 52 países del mundo están aplicando sanciones contra Rusia pero 127 no lo hacen y de esos 127 hay 25 que ellos denominaban los 25 transaccionales que representan el 45% de la población mundial y el 18% del PIB mundial es decir, más que el PIB de la Unión Europea. ¿Qué tienen estos países en común? Básicamente que no se casan con nadie porque suelen seguir perdiendo cuando lo hacen y estamos hablando de grandes países muchos latinoamericanos México, Brasil, Colombia, Chile pero también India, Sudáfrica, Arabia Saudita, Turquía, miembro de la OTAN, Israel, supuesto socio de Estados Unidos. es decir, que hay muchos países 127 países y de ellos estos 25 que son grandes economías que no quieren tomar partido y no quieren tomar partido porque básicamente no creen en el orden liberal internacional basado en reglas que nosotros sustentamos y la Unión Europea no tiene una estrategia frente a estos países emergentes y aquí el peligro y el argumento que nosotros utilizamos siempre para contrarrestarlo es el siguiente nosotros no debemos querer estar en América Latina o en África porque si no estamos nosotros estarán los chinos y los rusos no, tenemos que estar en estas regiones del mundo porque son intrínsecamente importantes para nosotros y en el caso de América Latina porque son básicamente parte de nuestro mundo occidental. Los europeos el instrumento tradicional que tenemos cuando queremos atraer este tipo de países son acuerdos de libre comercio bajo presidencia española segundo semestre de este año firmaremos un acuerdo con Chile quizás otro con México probablemente no firmemos un acuerdo con Mercosur lo cual es una pena porque juntos seríamos 800 millones de personas y una cuarta parte del BIP mundial pero sí firmaremos acuerdos con otros países pero esto ya no es suficiente estas sociedades no quieren libre comercio quieren dos cosas que los chinos suelen ofrecerles por cierto quieren inversiones y quieren que les alivien la deuda los chinos son los culpables de la deuda en muchos casos y por lo tanto nosotros la Unión Europea tenemos que ser capaces de desarrollar nuevos instrumentos pero sobre todo de predicar menos y escuchar más por lo tanto y termino para la Unión Europea la guerra de Ucrania ha sido un shock sistémico y nuestra respuesta creo que tiene un nombre muy sencillo se llama Autonomía Estratégica Europea ¿qué es la Autonomía Estratégica? es un concepto que acuñó la señora Mogherini cuando era la alto representante y es muy sencillo Autonomía Estratégica simplemente significa poder dotarnos de las capacidades y de los instrumentos incluidos los militares pero no solo los militares necesarios para defender nuestros valores e intereses sin contar con terceros sin contar necesariamente con Estados Unidos y por supuesto poder hacerlo cuando Rusia y China se interpongan en nuestro camino y esto requiere tres cosas requiere mantener la alianza transatlántica con Washington pero dejando claro como he dicho que nuestros intereses son similares pero no idénticos requiere desarrollar una relación propia con China sin ingenuidad creo que hemos perdido hemos superado la ingenuidad con la que nos enfrentábamos en China hace dos o tres décadas buscando una colaboración allí donde sea posible y por último desarrollar una relación más creíble menos hipócrita y más constructiva con las economías emergentes ojalá seamos capaces de hacerlo muchísimas gracias muchísimas gracias profesor Charles Power nos has dejado tantos temas que posiblemente bueno pues todos son objeto de comentario y de aclaración vamos ahora a abrir el turno de preguntas a ver algún barrido no vale no 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 te preocupes una dos y tres y cuatro muy bien el señor del final levantó la mano si es usted tan amable limítese a la pregunta porque tenemos me ha sorprendido que no hable de los acuerdos de Ming en la introducción que ha realizado porque yo siempre que hago de los acuerdos de Ming porque yo siempre que hago esa introducción cuando explico a mis amigos un poquito de esta historia me refiero básicamente a los acuerdos de Ming y me ha sorprendido que usted no los haya tocado gracias gracias a ti no me he referido a los acuerdos de Minsk porque sinceramente no creo que sean muy relevantes a la hora de explicar lo que ha ocurrido los acuerdos de Minsk representaron un esfuerzo bastante tímido tardío por parte de Francia fundamentalmente pero también de otros actores globales de otros actores internacionales para intentar hacer frente a la agresión rusa a la primera bueno por cierto los ucranianos como saben ustedes se refieren a una guerra que empezó en el 2014 no a una guerra que empezó el 24 de febrero y bueno es verdad que ha habido un gran debate sobre las responsabilidades de los distintos actores en que medida Ucrania y Rusia cumplieron lo allí pactado pero como digo sinceramente pienso que no es un aspecto fundamental del asunto gracias buenas noches ha sido muy interesante lo que ha dicho sobre todo respecto a determinadas conclusiones no a mí una de las conclusiones que me han hecho reflexionar más y que sobre todo me hacen palidecer un poco de cara al futuro ya no un futuro a corto plazo sino evidentemente un futuro a medio plazo donde mis hijos o mis nietos puedan vivir en ese futuro y en ese futuro desgraciadamente no estoy viendo Europa y no veo Europa por una razón muy sencilla usted ha explicado durante su alocución que efectivamente hay una serie de desencuentros importantes entre Europa en primer lugar falta liderazgo un auténtico liderazgo por parte de alguno de los países punteros en estos momentos adolecemos de líderes que tengan esa capacidad de respuesta ante los acontecimientos que se presentan en segundo lugar no tenemos en estos momentos una capacidad militar es decir Europa no está proponiendo la Unión Europea no está proponiendo una forma seria formal y auténtica que Estados Unidos tiene que dejar de ser nuestro agente de policía que nos ayude en la resolución de conflictos bélicos y tenemos que nosotros formar nuestra policía es decir nosotros tenemos que ser nuestro ejército dotarlo tecnológicamente con los medios que creo que podemos tener porque Europa tiene esa capacidad tecnológica y en tercer lugar lo que es la autonomía tecnológica la autonomía tecnológica de Europa la puede dotar perfectamente porque tenemos universidades profesores y mentes suficientemente privilegiadas como para construir ese mundo tecnológico del futuro que tenga cierta autonomía respecto a Estados Unidos y para ello hay que dotar económicamente a todas esas mentes y a todas esas personas para que a su vez fomenten las empresas tecnológicas que en el futuro tienen que liderar también en ese concurso si no están esas tres circunstancias yo creo que difícilmente podrá tener algún tipo de protagonismo Europa y por otro lado Europa en estos momentos tampoco tiene la capacidad de respuesta para poder responder a lo que es un líder que no sé cuánto durará como es el señor Putin no sé si usted está de acuerdo con ciertas afirmaciones que he hecho si vamos a ver yo creo que todos los que creemos en la Unión Europea yo creo que la Unión Europea con todas sus eficiencias o sus problemas sigue siendo la construcción más sofisticada de la que hemos sido capaces de dotar nuestros europeos a mí me gusta definir la Unión Europea básicamente como el organismo que hemos creado los europeos colectivamente para hacer frente a los grandes retos de la globalización en un primer momento eran otro tipo de retos ahora mismo son retos muy distintos y por supuesto venimos debatiendo nuestra capacidad para hacerlo desde hace muchos años nuestro lema el lema de la Unión Europea que casi nadie cita y ahora mismo van a saberlo ustedes por qué no es unidos en la diversidad que en el fondo ya es un reconocimiento del problema que tenemos unidos en la diversidad bueno la Unión es una aspiración esta Unión cada vez más estrecha de la que hablan los tratados es una aspiración europea pero somos 27 Estados miembros con culturas políticas historias políticas pasados muy distintos percepciones de la amenaza muy distintos y teniendo todo eso en cuenta y siendo pragmáticos y realistas quizás podemos contemplar el vaso como un vaso que está medio lleno no solamente medio vacío como he dicho antes es realmente notable la respuesta de la Unión a la guerra en Ucrania hemos absorbido 9 millones de refugiados ucranianos en un año no ha planteado ningún problema en ningún país en España por cierto creo que podemos estar orgullosos de haber recibido unos 170.000 refugiados ucranianos el sistema educativo español está educando a unos 40.000 niños ucranianos que es la cuarta cohorte más grande de los niños que se están educando fuera de su país esto para un país como España que no tiene una gran relación histórica con Ucrania el vuelo Madrid-Kiev carga 6 horas está lejos no conocemos bien esa realidad me parece bastante notable sobre la voluntad política bueno se habla mucho siempre de la calidad de otros líderes de otras épocas siempre vendrán otros líderes que hagan buenos también a los anteriores yo no creo que sea tanto una cuestión de liderazgo político creo por ejemplo que la presidenta von der Leyen está dirigiendo a la comisión con bastante acierto y esa ha sido nuestra voluntad es decir otorgarle a la presidenta von der Leyen y en menor medida al alto representante un mayor protagonismo en estos acontecimientos pero estoy de acuerdo con usted como he dicho al principio somos un ente muy mal preparado para la competencia en un mundo que en cierta medida está volviendo atrás está volviendo a la era de la competencia entre grandes estados grandes potencias a la era de las esferas de influencia nosotros creíamos creo que honestamente quizás ingenuamente que ese mundo estaba superado que ese mundo había muerto con el final de la guerra fría y que estábamos ya en un mundo en el cual aunque no todos los estados fuesen democracias por lo menos si íbamos a ser capaces de convivir de otra manera la unión está aprendiendo a manejarse a moverse en este mundo no lo está haciendo quizás con la brillantez que algunos desearíamos pero estamos avanzando y déjenme que me detengan en el tema de la defensa que me parece especialmente interesante la OTAN se presenta siempre como una maquinaria eficaz potente exitosa frente a nuestros esfuerzos en la Unión Europea un tanto tardíos y no del todo exitosos por crear un pilar europeo de la defensa pero fíjense en lo siguiente la OTAN nos dijo en la cumbre de Cardiff hace ya muchos años que debíamos gastar el 2% del PIB en defensa no ha pasado nada ¿por qué? porque la OTAN es un organismo intergubernamental que no tiene ninguna capacidad para obligar a sus estados miembros a actuar en consecuencia en cambio la Unión como es un organismo es un ente supranacional tiene organismos por ejemplo tiene instrumentos por ejemplo la Agencia Europea de Defensa tiene dinero porque la OTAN no pone dinero en nuestros ejércitos somos nosotros los estados miembros los que financiamos la OTAN no al revés pero la Unión Europea pone dinero tiene instrumentos y tiene procedimientos por ejemplo PESCO las cooperaciones estructuradas permanentes es decir si queremos que nuestros ejércitos europeos que por cierto son los mismos se ponen gorra de OTAN o gorra de la Unión pero son los mismos barcos los mismos aviones los mismos tanques si queremos mejorar sus capacidades la Unión Europea está mejor capacitada para hacerlo que la OTAN paradójicamente y sin embargo tendemos naturalmente a darle siempre el beneficio de la duda a la OTAN y nunca le damos el beneficio de la duda a la Unión Europea pero si nuestros ejércitos mejoran si nuestra por cierto industria militar incluida la española sobrevive y prospera será fundamentalmente gracias a que lo hace bajo el paraguas de la Unión y no bajo el paraguas de la OTAN por lo tanto entiendo su escepticismo pero seamos también realistas e incluso un poco generosos cuando la Unión hace las cosas bien gracias había un señor que había pedido exactamente levante usted la mano por favor si es tan amable porque si no muy bien después iremos a la segunda fila de esta parte y volveremos a aquella zona gracias Charles por la charla o por la conferencia yo te quería preguntar algo de forma muy escueta es de que de que es síntoma si es síntoma de algo el que una vez destruidos los pipelines de North Stream el principal pipeline que viene de Rusia atraviesa Ucrania y nadie lo haya tocado ni lo piense tocar entonces en un conflicto bélico abierto y muy sangriento y muy destructivo como el actual es una paradoja que esto sea así entonces yo a mí me produce perplejidad no sé la razón pero quizá tú me puedas decir algo está cerrado no no atraviesa Ucrania hoy sí pero ya no ahora mismo ya no ya no fluye el gas ya no se está utilizando ahora mismo cuando ahora mismo es decir para qué destruir una infraestructura que es complicada destruir cuando no tiene el gas sigue fluyendo pero en cantidades minúsculas ya no es un problema lo interesante es que no sepamos exactamente quién destruyó Nord Stream 2 no 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 esa no es mi pregunta pero lo interesante es eso porque porque es sofisticado y es complejo destruir un gasoducto submarino cerrar un gasoducto que va por tierra no hay que destruirlo es decir se cierra se controlan las entradas y las salidas yo no veo la importancia de esto realmente gracias nos vamos a la segunda fila André muchísimas gracias por su exposición porque pocas veces en Valencia se pueden escuchar calificaciones tan claras sobre la situación como la que has puesto y quería pedirle precisamente eso algún algún calificativo más sobre la confianza y la autonomía estratégica lo que estábamos diciendo respecto a la OTAN y de la Unión Europea porque creo que para los productores industriales militares europeos la relación entre ellos es como la de la Unión Europea y China que somos socios competidores y no me acuerdo del tercer adjetivo a la vez ¿verdad? porque una cosa es que hayamos renunciado a la siderurgia en favor del productor francés cuando ingresamos en la Unión y otra muy distinta es cerrar una industria naval y aunque no hiciera falta aunque se nos convenciera de que no hiciera falta pero dependamos de otras producciones que ahora mismo es autónoma propiamente España ¿qué confianza finalmente podemos otorgar a ese conjunto cuando hay intereses nacionales amenazados realmente ahora mismo que para otros socios pueden verse de una manera muy relativa incluso abierta a cesiones como la que se están pidiendo a Ucrania? Bueno el debate en torno a la industria de la defensa europea es muy complejo por un motivo creo fundamental y es que hay tres o cuatro países que tienen una industria de defensa potente Francia Alemania Italia fundamentalmente la española no está exactamente al mismo nivel pero es una industria relevante España es el octavo exportador de armas del mundo es verdad que son armas ligeras en su mayoría no son grandes plataformas ni sistemas de armas sofisticados pero no deja de ser una cantidad importante entonces el dilema de la comisión europea cuál es precisamente para ser coherentes con los principios de la competencia que inspiran el mercado interior en teoría la comisión o en la práctica la comisión es reacia a intervenir en este mercado pero este es un mercado único porque obviamente solo hay un comprador que son los estados la gente el sector privado no compra un portaaviones ni compra un caza entonces la unión ha tenido la comisión europea ha tenido grandes dificultades yo creo a la hora de decidir su estrategia en relación con la industria de la defensa básicamente existen dos opciones una optar por productos que ya están que ya existen elaborados como digo por las industrias francesas italianas alemanas en algunos casos españolas y considerar las que no son campeones nacionales sino que son campeones europeos es decir otorgarles el monopolio digamos de ese producto pero esto causaría escándalo obviamente en los países que se vieran perjudicados por ejemplo hay tres o cuatro países que producen cazas hay tres o cuatro países que producen tanques si se optara por un modelo frente a otro siempre había ganadores y perdedores esta es una opción pero es una opción políticamente muy dolorosa porque esto significa que se está condenando al fracaso a ciertas empresas y por lo tanto también a la pérdida de puestos de trabajo etcétera la segunda opción que es una opción que venimos desarrollando desde hace muchos años son las grandes iniciativas colaborativas por ejemplo el caza europeo ¿qué dificultad tiene esto? que es muy difícil es muy difícil y muy poco económico y muy poco eficiente obligar a las industrias de la defensa de cuatro o cinco países a trabajar juntas en el desarrollo de una única plataforma sea aérea o naval lo hemos hecho es extremadamente caro y el producto final no es siempre plenamente satisfactorio es decir que en el segundo caso prima la consideración política y en el primer caso prima la consideración económica España lamentablemente lo tiene muy difícil en este entorno lo tiene extremadamente difícil y eso a pesar de que tenemos pequeñas empresas de defensa hermanos escribano oesia y otras que son punteras y que son extraordinariamente buenas fabricando componentes específicos o desarrollando capacidades específicas que en un mercado global de industria de la defensa pues les permitiría prosperar y crecer pero se encuentran con que operan dentro de un marco europeo que les constriñe por lo tanto lamentablemente no soy muy optimista al respecto es decir creo que muchas de estas empresas tenderán a desaparecer y poco a poco se producirá un efecto de consolidación en los tres o cuatro grandes países que tienen industrias de la defensa más consolidadas ojalá España pudiera pertenecer a ese club de tres o cuatro países con una industria de la defensa consolidada aquí inmediatamente se plantea otro tema que es el papel del Estado Navantia por ejemplo es una gran empresa que está produciendo plataformas marítimas muy interesantes a buen precio competitivas etcétera pero de nuevo compite en un mercado extraeuropeo muy difícil muy difícil es sorprendente por ejemplo que Navantia haya tenido tanto éxito en países como Australia eso debe considerarse un gran éxito industrial y también político por cierto pero como digo es una industria muy peculiar porque el consumidor es uno es el Estado es otro Estado y por lo tanto no existe realmente la libre competencia y aunque la comisión está intentando que se produzca esta concentración de una forma equitativa lamentablemente como digo habrá perdedores igual que habrá ganadores gracias por favor puedes levantar la mano Carlos para que te vea la azahata buenas tardes muchas gracias por su ponencia como como secretario de la de la asociación valenciana de las industrias de los microchips y semiconductores no me gustaría dejar pasar la oportunidad de obtener del ponente una valoración sobre dos aspectos a los que se ha referido en su conferencia por un lado la autonomía estratégica europea y por otro lado el conflicto potencial en Taiwán con razón se ha señalado que el conflicto de Ucrania representaba una amenaza a la autonomía energética pero el conflicto un conflicto en Taiwán podría representar también una amenaza muy seria a la autonomía tecnológica de la Unión por lo tanto la pregunta es desde su punto de vista y desde la perspectiva tan autorizada que tiene desde el punto de vista de la geopolítica como de enérgica debería ser la reacción y la iniciativa de la Unión Europea y de España en materia de apoyo a la industria de los microchips y semiconductores muchas gracias aquí había varias preguntas en una por un lado por cierto antes me he referido al IRA al Inflation Reduction Act pero el CHIPS Act americano es exactamente igual es decir y aquí por cierto lo que se detecta es una continuidad bastante sorprendente en algunos casos y preocupante entre la administración Trump y la administración Biden en el fondo el lema de las dos es la misma es el mismo es America first quizás no America alone pero si America first Biden habla ya incluso de una política exterior para las clases medias es muy interesante el concepto es decir una política exterior que permita defender a la industria norteamericana y que por lo tanto permita crear puestos de trabajo en Estados Unidos y es muy interesante también que buena parte de esa inversión que he comentado de 370 mil millones de dólares que contempla el IRA está destinado a estados republicanos que suelen votar al partido republicano en un esfuerzo por recuperar a esa clase obrera trabajadora industrial norteamericana que en las últimas décadas se ha sentido desplazada e ignorada en cierta medida por lo tanto bueno digamos de acuerdo con en la medida de lo posible la autonomía estratégica cuando he hablado antes de autonomía estratégica europea no he clarificado algo que es importante aclarar cuando nació el concepto se refería básicamente a la defensa y la seguridad en los últimos años se refiere básicamente a la industria a la digitalización y al I más D a la innovación y desarrollo y aquí por cierto el gobierno español en marzo del 2021 hizo una iniciativa conjunta con el gobierno holandés de Mark Rutte cosa curiosa un gobierno socialista y un gobierno liberal publicaron un non-paper sobre la autonomía estratégica abierta es decir es curioso que dos gobiernos de orientación ideológica muy distintos apoyan el mismo concepto y aquí es donde entraría la reindustrialización por primera vez realmente en Europa estamos volviendo a hablar de tener una política industrial de reindustrialización basada como se decía antes en ciencia europea porque tenemos los científicos y en conocimiento europeo tenemos los científicos tenemos los conocimientos y en principio tenemos digamos los instrumentos financieros para desarrollar esa industria por lo tanto el objetivo de la de la autonomía estratégica abierta que por cierto recibió un impulso enorme como resultado de la pandemia cuando descubrimos con gran sorpresa y quizás indignación que en Europa ni siquiera producimos suficiente paracetamol para aliviar los dolores de cabeza de 450 millones de europeos porque esa capacidad la habíamos delegado en China y en otros países claramente como digo la combinación de la pandemia y la guerra lo que han dejado claro para la comisión y para los estados miembro es que tenemos que tomarnos muy en serio estos procesos y por lo tanto en el mundo de los semiconductores eso está claro el objetivo es que seamos autosuficientes en la medida de lo posible el tema de Taiwán es un tema complejo porque como saben ustedes nosotros en Europa y también en Estados Unidos ya hemos aceptado de hecho que hay solo un estado chino que es el estado continental chino por lo tanto hemos aceptado también implícitamente que Taiwán es una anomalía no está representada como saben en Naciones Unidas de hecho fueron expulsados de Naciones Unidas para que se pudiera incorporar la China popular apenas una media una docena creo que ya son menos de 12 estados reconocen a Taiwán como estado soberano curiosamente son hay varios países centroamericanos en ese grupo es decir que ni la Unión Europea ni Estados Unidos pretenden modificar el status quo el status quo es que hay un solo estado chino pero al mismo tiempo y esto es verdad que es una cierta ambigüedad existe un estado democrático Taiwán que digamos cuya eliminación o cuya aniquilación no deberíamos tolerar ¿hasta dónde vamos a estar dispuestos a llegar? Bueno una de las paradojas de la encuesta del señor Macron es que Francia es el único país indo-pacífico de la Unión por sus islas y sus ex-colonias en la Martinique en la Reunion etcétera es la única armada de los países de la Unión que navega habitualmente en esos mares por cierto que es la única armada europea que sigue navegando por el estrecho de Taiwán que divide la isla de Taiwán de la China continental y por lo tanto bueno digamos que Francia tiene algo que decir al respecto pero por eso he dicho antes que lo que hace falta es un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre cómo hacemos frente a estos dos retos simultáneos nadie creo que pretende que Europa envíe tropas buques o aviones a defender Taiwán en caso de agresión china no tenemos las capacidades pero lo que sí pretenden los Estados Unidos es que nos ocupemos de Ucrania en caso de que eso ocurriera en Washington se hacen estas simulaciones de guerra de ataques a Taiwán yo he asistido a una bueno la conclusión en Estados Unidos ahora mismo es que Estados Unidos podría defender Taiwán militarmente gracias a su presencia en Japón en Corea del Sur en Filipinas hay unas bases del Indo-Pacífico con gran presencia estadounidense pero a un coste militar y económico y probablemente político y social pues prácticamente inasumible pero debo decirles en el Pentágono hay personas que piensan que esa guerra es inevitable y que cuanto antes lo hagamos mejor o cuanto antes lo hagan ellos mejor ¿por qué? porque si esperan más tiempo la superioridad militar naval china será cada vez más notable en el año 2020 China pasó a tener la armada más grande del mundo el tamaño de la flota china ya es superior a la flota norteamericana es verdad que existen dudas sobre realmente su efectividad y lo que hemos visto en Rusia en las fuerzas armadas rusas en el caso de Ucrania también es algo que tenemos que tener en cuenta pero como digo existen estas voces dentro de la administración norteamericana que piensan que si este conflicto es inevitable cuanto antes mejor porque mayores serán las probabilidades de que Estados Unidos se imponga evidentemente como he dicho nuestros intereses son similares pero no idénticos la Unión Europea debe abogar por la sensatez la moderación no creo que ese conflicto sea inevitable no creo que sea inevitable pero es cierto que necesitamos tener una conversación con los Estados Unidos al respecto si no las consecuencias podrían ser muy graves voy a dar la última palabra a Frederic que lo había pedido por favor levanta la mano para que te puedan y con te agradecería que fueras muy breve en tu pregunta puede ser muy breve más que en la universidad pues muchísimas gracias por su exposición magnífica muy completa sobre todas las dimensiones no solo europeas porque es el día de Europa pero también al nivel internacional y mi pregunta es muy sencilla ha habido un antes y un después en cuanto a la legitimidad de las organizaciones internacionales en el habido de seguridad colectiva usted me dirá que sí con el tema de la OTAN pero y con las Naciones Unidas bueno como he dicho antes lo terrible de la situación actual es que las instituciones multilaterales son absolutamente ineficaces y el sistema de la ONU bueno no es que haya estado totalmente ausente porque ha sido crucial a la hora de negociar el acuerdo que ha permitido hacer exportaciones de grano ucraniano a través del mar negro las Naciones Unidas ha jugado un papel importante en este ámbito pero seamos sinceros el sistema está roto Rusia es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y uno de los principales una de las principales y más sagradas responsabilidades que tiene un miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es velar por la carta de Naciones Unidas que los rusos han destruido han ignorado han pisoteado por lo tanto esto demuestra que el sistema actual está totalmente superado por los acontecimientos ¿hacia dónde podemos ir? el problema es que es muy difícil reformar la ONU llevamos veintitantos años hablando sobre la reforma de la ONU sobre la reforma del Consejo de Seguridad en Europa nos entreteníamos diciendo bueno quizás Reino Unido y Francia deben sacrificar su puesto en el Consejo de Seguridad para que la UE tenga un puesto en el Consejo de Seguridad realmente estamos en un impas absoluto y por eso por eso volviendo al tercero de los dilemas de la Unión por eso es tan importante que la Unión busque una nueva relación con las potencias emergentes porque como he dicho antes muchas de estas potencias emergentes no se ven reflejadas en el orden liberal internacional basado en reglas para ellos ese es un orden impuesto por Estados Unidos impuesto por Occidente es un orden que nunca hizo nada para ellos y por lo tanto asisten con pasividad resignación e incluso indiferencia al colapso parcial de este orden internacional basado en reglas que es la ONU realmente pensamos que de esta crisis puede salir un momento constituyente del orden internacional yo soy extraordinariamente escéptico lamentablemente ojalá y ojalá me equivoque pero como he dicho al principio en un orden crecientemente bipolar o marcado definido por la tensión bipolar entre dos grandes superpotencias las instituciones multilaterales tienen un papel muy difícil así que no soy no soy optimista lamentablemente gracias pues vamos a terminar pues nada profesor Powell muchísimas gracias gracias nuevamente por tu excelente conferencia mucho tiempo no mucho tiempo vamos a levantar ya la sesión agradeciéndotelo y pasamos a la siguiente actividad que como sabéis pues es un coloquio algo más reducido con el conferenciante pero con Fena quiero recordaros que el próximo día 22 analizaremos el cumplimiento del Estado de Derecho y el día 29 el día después de las elecciones pues tendremos nuestro tradicional análisis postelectoral a cargo de los directores de los medios de comunicación hasta entonces gracias 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 Gracias.